Bueno, definitivamente lo pudieron mover, lo pudieron mover las chicas. Muy bien, Gaby. Muy bien, Cati. A las dos, a las dos. Miren, el set está más bello que nunca hoy. Por supuesto, estamos pero engaranadísimos de tener a Miss Guatemala 2004, representante digna de nuestro país y una persona que realmente se ha convertido en vocera de la cultura guatemalteca en toda su diversidad. Por supuesto, estamos con Marba Weatherborn, Miss Guatemala 2004. Marba, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Estoy contentísima de estar acá y saludar a mis amigos y que nos den un poco de espacio para poder hablar de los temas que venimos a hablar hoy. Gracias, Marba. Y también nos acompaña Liz Drummond Brown. Ella es representante y parte de la Junta Directiva de AFROSA, la Asociación de Afrodescendientes en Nuestro País. Gracias a ambas por acompañarnos. Realmente es un gran honor. Qué rico, compañía, de verdad. Qué rica compañía. Muchas gracias. Marba, quisiera comenzar a hablar acerca de cómo viniste tú a la capital. Cuando eras joven, tenías apenas 17 años cuando viniste. Saliste de tu cultura, de tu zona donde te sentías como a. Veniste a la ciudad a buscar un sueño. ¿Cómo empieza eso en busca de ser modelo al principio? Es lo que querías. Tocaste mil puertas, me imagino. ¿Cómo fue al principio? Bueno, pues fíjate que fue una experiencia muy diferente porque yo estando en Puerto Barrios nunca pensaba en eventos de belleza. Era como, no, no creo que eso sea para mí. No te llamaba la atención. Yo me vine a los 17 años, como tú decís, con dos amigas a probar suerte, ¿verdad? Así como venimos a estudiar y a trabajar y a superarnos para tener un futuro mejor y todo. Y pues en ese tiempo que estuve acá, conocí a muchas personas que estaban metidas en eventos de belleza. Y entonces me empezaron a decir, no, que deberías de participar, que sos muy bonita y que no sé qué. Y yo es como, al final me convencieron. Me convencieron y empecé a participar en eventos. Y pues fue así como llegué a mi Guatemala. Pero te lo juro que muchas niñas dicen desde chiquitas que quieren ser reinas. Pero yo, la verdad, desde chiquita me gustaba andarme trepando en los árboles y jugar básquetbol, que era lo que más me gustaba. Pero los eventos de belleza, sí, lo tenía así como, no, eso no es para mí. Es que es estereotipado, siento yo, en los concursos de belleza. A veces uno piensa que es de esta manera una señorita que no puede actuar de esta manera. Pero me encanta también romper ese tipo de esquemas. Y tú también lo estás haciendo y lo has hecho. Así que muchísimas felicidades. Sí, qué bueno que te convencieron, ¿eh? Qué bueno que te convencieron. Yo también estoy contenta de que me hayan convencido. Seguís jugando básquetbol. Pues fíjate que ahora no tanto. Es eventualmente cuando me reúno con mis amigos de Puerto Barrios que viven acá, que a veces podemos juntarnos y jugar un poquito. Pero antes en Puerto Barrios sí jugaban. Todo el colegio estudié, estuve en la selección de Izabal también. Y pues la verdad es que siempre me ha gustado ese deporte. Es uno de mis favoritos realmente. Por supuesto. Marba y Liz, hablemos un poquitito sobre la diversidad en nuestro país. Yo creo que es algo que diferencia a Guatemala del resto del mundo. Y eso es lo que nos hace únicos, ricos en todo sentido. ¿Cómo de alguna forma también ustedes ven la situación? ¿Cómo de alguna forma también los espacios se han abierto hoy por hoy para las diferentes culturas que tenemos en nuestro país? Y también la parte activa, y ahí podemos entrar un poquito a hablar de AFROSA también, en ese movimiento de inclusión a nivel de diversidad en nuestro país. Exactamente. Pues nos ha tocado como afrodescendientes tener un espacio dentro de Guatemala por el tema de la discriminación. Claro. La asociación AFROSA se formó aproximadamente hace como 10 años. Uno de los fundadores y financiistas es el doctor Hermes Stokes, neurólogo a nivel centroamericano. Y pues es una asociación familiar y con otras personas involucradas en el tema. Hemos estado trabajando muchísimo porque no habíamos... Habíamos tocado puertas, pero no nos habían dado la oportunidad. Siempre estaba el rechazo, ¿verdad? Y ese rechazo nosotros lo tomamos como una discriminación. Entonces, a partir del 2012, a la fecha por Codirsa, hemos estado trabajando. Ellos nos han incentivado, ellos nos han apoyado el 100%, en especial la licenciada María Trinidad, que pues lamentablemente ahora ya no es la coordinadora comisionada, pero ella y su equipo de trabajo nos han apoyado realmente. Hemos estado trabajando en lo que es salud y educación, la discriminación en los jóvenes, autoestima, liderazgo. Son varios temas que nosotros hemos estado trabajando a partir... ¿Crees que sí se ha ido desarrollando? Entonces, nos ha tocado un poquito duro. Me imagino que sí. Porque los afrodescendientes somos poquitos. Entonces, garifunas y afrodescendientes, por nuestro tono de piel, es lo mismo. Pero nuestra cultura es diferente. Y eso es lo que los guatemaltecos no saben, ¿verdad? Entonces, quiero hacer la diferencia. Afrodescendientes somos, podría decir, venidos y conquistados y venimos directamente de África. ¿Sí? Somos de habla inglesa, somos criollos. Y los garifunas, conquistados y venidos de los españoles, español e inglés. Y el idioma oficial de ellos, que es el garifuna, que es una mezcla entre francés e inglés, ¿verdad? Pero las costumbres son diferentes. Completamente diferentes. Y ellos radican en Livingston y Zaval, parte de Punta Palma, Belice. En Belice actualmente fuimos a una convención internacional hace dos semanas. Y sí hay gente afrodescendiente y sí hay gente garifuna en Belice. También, sí. Y Honduras. Ahora, los afrodescendientes, que estamos a nivel internacional, pero aquí en Guatemala hay afrodescendientes en el área de la capital, hay afrodescendientes en Tiquizate, hay afrodescendientes en Escuintla y en algunos departamentos. Y eso es lo que la gente no sabe. Por supuesto, por supuesto. Es muy interesante ese tema. Me encanta eso. Y, Marba, yo quisiera preguntarte algo a ti. El haber tomado el interés de que te hayan convencido de la parte de los certámenes de belleza, pero el reto, el reto de haber sido Miss Guatemala, precisamente afrontando discriminación, marginación en muchos sentidos, el estereotipo de que los certámenes de belleza, pues, obviamente son superficiales y no existe algo sólido detrás de una imagen de una mujer. ¿Cómo afrontaste eso, Marla? Bueno, me preguntaste muchas cosas y al final te digo, estoy muy contenta de poder, de haber tenido la oportunidad de representar a Guatemala en otros países, te digo, en el evento, pues, sí, sentí que hubo un poquito de mala información, creo yo, porque era como, me decían, ala, es que fíjate que a los jurados calificadores son racistas, entonces dijo que no vas a ganar, y la verdad es que estoy muy feliz de ser la primera afrodescendiente, la primera negra que gana el evento y, pues, no sé, dentro de cuánto va a venir otra que me pueda suplir. Pues, Keira Bermúdez fue Miss Mundo, que es el segundo lugar y es lo más cerca que hemos llegado, pero estoy muy contenta porque ya estamos como abriendo una brecha en ese sentido y, bueno, en el tema de los estereotipos, ¿verdad? Que dicen que las Misses se ven bonitas, pero que no hablen, porque entonces se pierde el encanto. Y yo creo que hay de todo. Como en todas las situaciones, hay de todo. Y yo en este momento ya no estoy tan enfocada en eventos de belleza, ya me interesa mucho más el ambiente, me interesa más que la gente reconozca la presencia afrodescendiente en el país. Ya los eventos de belleza ya son como recuerdos que con mis amigas nos ponemos a hablar de nuestras historias. Marva, es que ustedes ven a Marva y no solamente es una mujer trabajadora, luchadora, bella, hermosa, sino que encima, encima se preocupa también por el medio ambiente, y es vocera de Fundaeco. Así que qué lindo que sea como todo el paquete, así, punto. Así que, ¿cómo empezó también ese interés, de parte, para poder ayudar al medio ambiente en Guatemala, más que nada que lo necesitamos? Pues te cuento que Fundaeco inició a trabajar en Puerto Barrios y Zaval. El primer lugar que trabajaron para que pudiera nombrarse Área Protegida fue Cerro San Gil, que es una fuente de agua que abastece a Puerto Barrios y a Santo Tomás. Entonces, ellos tienen 25 años, de hecho, este año están cumpliendo 25 años de estar trabajando, y yo desde chiquita sabía de que la fundación existía en Puerto Barrios, pero hasta hace tres años aproximadamente que estoy trabajando con ellos directamente y estoy muy contenta porque es una fundación que nació en Puerto Barrios y sigue apoyando. La fundación trabaja, coadministra áreas protegidas, ya que el CONAP no tiene los fondos suficientes para poder administrarlas, entonces las áreas protegidas son coadministradas por fundaciones y Fundaeco tiene varias áreas protegidas y coadministra. Aparte, ayuda a las personas que viven dentro de las áreas protegidas, en las comunidades, a los hombres les enseñan a sembrar para que no corten árboles, a las mujeres les enseñan visitería o cocina, muchos temas para que ellas puedan independizarse, y también está el tema de mujeres y niñas empoderadas, también se les dan charlas de salud sexual y reproductiva, porque en las comunidades la gente tiene como muchos hijos y no se dan cuenta o no entienden pues todo lo que implica tener demasiados hijos y no tener cómo mantenerlos, entonces se trabaja mucho en eso porque hay que trabajar con las personas que están dentro de las áreas, las que viven ahí, para que ellas empoderen del lugar y lo puedan cuidar. Y Fundaeco trabaja mucho en eso, ya son 25 años y yo la verdad estoy muy contenta de formar parte de la familia de Fundaeco. ¡Qué lindo! Me encanta que hagas cosas así por Guatemala. Miren, hablando un poquitito de todas estas diferencias también, la parte garífuna, la parte de afrodescendientes, ¿cómo está esa interacción también entre los dos grupos étnicos? Porque si bien hay diferencias también debe haber muchas similitudes. ¿Cómo se maneja esto a nivel de los dos grupos? Hay un poquito de diferencia, porque ellos se sienten como que celosos, que lo que pasa es que los garífonas han venido trabajando, ya tienen un acuerdo ministerial y un acuerdo gubernativo, y están dentro de las cuatro etnias de los pueblos indígenas. Ahora nosotros como AFROSA, que es la única asociación aprobada por gobernación, y que ya tenemos un acuerdo ministerial, y que hemos venido trabajando, estamos buscando que se nos incluya como una etnia, pero sería afrodescendientes de habla inglesa o afrodescendientes criolos. Entonces, no podemos cambiar el tema de afrodescendientes, tiene que ir. Entonces, ya tenemos ya la papelería en el Ministerio de Gobernación, ya tenemos ya los contactos en el Congreso, pero debido a las cositas feitas que están pasando en Guatemala, pues no es que haya pasado a segundo plano, pero lo que pasa es que estamos esperando que las aguas se calmen un poquito, para darle continuidad a lo que hemos venido luchando. Pero sí trabajamos en equipo, de hecho hay asociaciones de garífonas que sí nos apoyan en nuestros proyectos, siempre hay un poquito de envidia, pero los líderes sí nos apoyan, estamos en pláticas, estamos trabajando en conjunto, y es lo que nos interesa, porque a la larga es el mismo tono de piel, somos una hermandad, todos somos iguales, y ese es nuestro objetivo. El reconocimiento de los afrodescendientes. Totalmente. Quisiera hablar un poco acerca de su cultura, no sé si nos pueden contar un poquito, qué es lo que más ha prevalecido, qué es lo que más acentúa, la gastronomía. Esas características que todavía se conservan, que se practican, pues obviamente fuera de... La cultura, cuando ustedes hablan o las personas hablan, ah, es que los de Livingston solo son buenos para bailar. Además de eso. Bueno, además de eso, somos buenos para cocinar, somos buenas amas de casa, dentro del pueblo afrodescendiente hay bastantes mujeres profesionales, bastantes hombres profesionales, lastimosamente han dado un poquito de mala imagen, pero eso es lo que nosotros queremos cambiar, y no es tarde para cambiar esa mala imagen que tienen de los garífunas, estamos trabajando con ellos. La cultura es lo mismo, el baile, el reyel, que se torna en lo que es afrodescendiente, la comida garífuna es igual a la comida afrodescendiente, el panito de coco, el rice and beans, el platillo rapidísimo, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo, el platillo favorito de Marba. El rice and beans. ¿Y el de Liz? Pues me gusta, así les digo, me gusta el caldo de gallina. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. También la sopa de caracol es muy deliciosa. Y bueno... Y bailarla también, ¿no? Gracias a las dos. Vamos a traerles, vamos a otra, en otra ocasión, vamos a venir a darles unas clasecitas de cocina. Sí. Y bueno, esta va a dar... Y bueno, también en el tema de ambiente, pues más adelante con Caterina estamos hablando de ir a hacer un reportaje, entonces más adelante la gente va a poder saber un poco también de Fundaeco, y para que lleguen a visitar las áreas protegidas, porque son lugares ecoturísticos, y es como visitar unos lugares muy bonitos, y aparte apoyar a la conservación del país. Me encanta, me encanta Marra. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, vamos a estar muy pronto acá. Liz también, gracias a ambas por acompañarnos. Es momento de informarnos, como siempre, cada hora en punto. Annelisa Magdalmas está lista para tratarnos de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Adelante, Dani, buenos días.